Acá le quedó la pelota al Tito, la barría, el disparo del Tito, Lucero, Lucero Álvarez aparece para mandarla al córner. Será tiro de esquina por parte del equipo de Cerrito, balón que va a caer en el corazón del área. Se va a defender, pero eso lo va a buscar por arriba, aparece en busca del cabezazo Rodrigo Rey. Está también Luciano Batista, atención, va a venir al centro por parte del equipo, Ori Verde, bola que va a caer sobre el segundo paro, prefiere jugar en corto. Debole nuevamente para Miranda, Miranda tocó hacia atrás, le prenden al arco. ¡Gol! 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 De Cerrito de arranque en el partido, sacudiendo el marcador, mandándola a guardar. De movida para que aparezca en definitiva el número 22, para tratar de definir Gastón Rosselló. De esta manera vencer al arquero Lucero Álvarez contra el paro izquierdo. Cerrito en el arranque, Cerrito de Marcenaro. Cerrito quiere ser ahora el que golpee fuerte a su rival. Está ganando un 0 a Ori Verde que todavía sueña en lo más alto del torneo de segunda. Cerrito 1, progreso 0. Ya es costumbre de Cerrito hacer los goles de arranque. Ya en los primeros minutos termina saliendo de un córner que deriva en un zapatazo. Que le da a Olavarría, la saca Lucero al córner. Tocan despacio, Miranda hace el centro. Y ahí estaba Rosselló para dar un zapatazo que se mete en el palo derecho. El golero no tiene nada para hacer Lucero Álvarez. Abre el marcador Cerrito y se pone 1 a 0 ante progreso. Sport 8, 90 más. Mucho más. Acaba presionando arriba Rey. Termina cerrando progreso. Tocaron para Lucero Álvarez que se pone a dominar la pelota. Jugaron rápido para Jorge González. En esta termina zafando bien. Iba cruzando la mitad del campo. Dejó Jorge. Tocó para Marito García. Se viene Super Mario García. Sigue Marito Raya de fondo. Abriendo hacia afuera para Maximiliano Viera. Que va de la punta al medio. Voló a enganchar hacia afuera. La sigue teniendo Viera. Viera con el centro. Giró Franco López. El toca adentro. El gato Colmar. ¡Gol! ¡Gol! De progreso el gato bastón Colmar. Se tiró el suelo para empujar la pelota. Y mandarla a guardar para que progreso. Pero reacciona rápido en su casa. Festa el cerrito. Para que progreso trate de que no se le escape el equipo de Pueblo Victoria. Para que el de la Teja vuelva a festejar el encuentro. Para colocar el empate era uno. Y para que el hincha diga festeje, festeje. Progreso festeje. De la mano del gato gastón Colmar. Progreso uno. Cerrito uno veinticuatro. Todo nace del lado izquierdo. Mario García se manda a una gran corrida. Se la da Franco López que tiene que darse vuelta. Solamente mandarla al centro. Y Gastón Colmar solo tocarla. Solo tocarla porque el golero ya había quedado del otro lado. Gastón Colmar la toca. La manda a guardar y pone el uno a uno de progreso frente a Cerrito. Sport 8.90 más. Mucho más. Bueno, tiro libre por parte de Cerrito. No lo van a amonestar al hombre de progreso. Le sale a bloquear como si fuera volei. Los brazos arriba de la cabeza los tenían. Increíble. Será tiro libre por parte del equipo Oliverde. Tiro libre frontal por parte de Cerrito. Llegando al minuto 33 de partido. Hasta el turno Cerrito busca el segundo. Lo están empatando uno a uno. Está para darle Gastón Díaz. Aparece Julián Perujo y el otro Miranda. Los tres encargados de justamente poderle darle este tiro libre. Coloca Lucero Álvarez. Cuatro hombres en la barrera. Recordá que Lucero tapó una pelota de gol. En arranque del partido con Cerrito. Está a un acero que además fue ayudado después por el palo. Será tiro libre por parte de Oliverde. Le va a pegar Gastón Díaz. Va a venir el exrampla. Deja el palo regalado izquierdo del arquero. Por arriba de la barrera. Si va con la comba necesaria para que baja tiempo. Para que no llegue. Lucero está el segundo tanto del encuentro. Va a venir el disparo por parte del equipo de Cerrito. Le va a pegar el cinco. Va a venir Gastón Díaz. Atención. Es un tiro libre ideal. Para encontrar el segundo tanto del partido. Para no decir medio gol. Si le pega bien. Va a venir Gastón Díaz. El disparo al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Cerrito, Gastón Díaz. No le pegó bien. Le pegó maravillosamente bien. Aplador, aplador. Lo dejen de aplaudir un verdadero golazo. Le gastó un día para colgarla contra el palo izquierdo del arquero. Notable definición del cinco que lo vuelve a poner arriba en el marcador al equipo univerde. No había que pegarle bien. Había que pegarle maravillosamente bien. Y en los pies de Gastón Díaz. Está otra vez arriba en el marcador. Cerrito. Cerrito dos. Progreso uno. En el momento que Cerrito más lo necesitaba. Necesitaba volver a ponerse arriba del marcador. Y eso se lo dio Gastón Díaz. Su volante que hoy está de zaguero que juega por toda la cancha. Y también le pega bien. Le pega muy bien a los tiros libres. Y por eso ese derechazo terminó en el palo izquierdo de Lucero Álvarez. Que nada tenía para hacer. Y se pone dos a uno Cerrito frente a Progreso. Sport 8.90 más. Mucho más. 25. Va tocando Progreso para que domine Danilo Conegas. Conegas. Termina derivando nuevamente para el toco. Maldonado otra vez con Danilo Conegas. Contra el 28. La cambia hacia afuera. Va para Federico Villacet. Que va de la punta al medio. Mete el freno. Sigue Villacet que engancha. Descarga nuevamente para Alex Silva. Raya de fondo. El centro por parte de Alex. El disparo de Mario. Gol. Gol. De Progreso. Marito García definió de volea dentro del área. Para clavarla contra el palo izquierdo. Y Super Mario. El super Mario. Salvar a Progreso. Que encuentra el empate en el cierre del primer tiempo. Para que el gaucho festeje, festeje, festeje. Progreso al empate. Progreso 2. Cerrito 2. Super Mario García. La escena. Para salvar al equipo gaucho en el partido. 2 a 2 el encuentro. Una gran corrida de Alex Silva por el lado derecho del campo de juego. Solo tuvo que correr. Levantar el centro. Y ahí estaba solo. No lo marcó nadie a Mario García. Que tuvo que mandarla al fondo de la red. De una gran definición del volante de Progreso. Que lo pone 2 a 2 el partido. Sport 8.90 más. Mucho más. Merea Progreso con Alexander Rosso. La consiguió. Envadeó el área. El toca al medio. Colmar. Gol. Gol. De Progreso el gato Gastón Colmar. El goleador siempre tiene que estar en el área. Y ese goleador para el equipo rojo y amarillo. Es el gato Gastón Colmar que otra vez coloca tanto. Para el gaucho ahora sí estar ganando el partido. Para no rendirse. Para que la gente aplaude y aliente de la tribuna. Tabaré Vázquez. Y como decía el histórico presidente del gaucho. Llevándolo a Progreso. Festeje Progreso. Festeje. Lo gana 3 a 2. Lo da vuelta. El goleador que siempre está. El gato suelto en el área. Gastón Colmar. 3 a 2 el partido. La misma receta. Los mismos pasos a seguir que había sido el gol anterior. Esta vez en los pies de Alexander Rosso. Que se manda a la corrida. Se mete al área por el área. Por el lado derecho. Y estaba solo. Completamente solo Gastón Colmar. Que solamente tiene que tocarla. Mandarla a guardar contra el paro derecho de Bufa. Nada tiene para hacer este goleador. Un golazo de Gastón Colmar. Que lo pone 3 a 2 el partido. Y Progreso quiere los 3 puntos. Sport 8.90 más. Mucho más. El pelotazo por parte del arquero Lucero Álvarez. Que va a cruzar la mitad del campo de juego. Recorta la tarde. Va para Franco López. Intenta ganar de arriba a Franco. Que la consigue. Franco la cambia. Atención. Que se viene por banda el picante de Moreira. Se viene Agustín. Engacha Agustín. Pasó Agustín. Raya de fondo. Agustín Moreira. Que puede meter el centro otra vez de la muerte. Para que le buscara Colmán. Y lo noto agotado el once. No entiendo cómo nos sale a esta altura. Por parte de Canovio. Ristero espera prácticamente todas las pelotas. En la mitad del campo de juego. No llega a tiempo a definir. Va a unir el centro por parte de Progreso. Otro balón que va a caer en el corazón del área. Espera el gato Gastón Colmán. Espera el toco mandanado. Espera también el número 3 Martín Marta. Va a Progreso para liquidarlo. Ponerlo 4-2 el partido. Y sentenciarlo de esta forma. Va a unir el centro por parte del equipo Gaucho. Bola que sube. El cielo cae sobre el segundo palo. Le pegó el gato Gastón Colmán. Dio rebote. Ufa. ¡Está! ¡Gol! 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 De Progreso Franco López. Merecido para Franco. Que había hecho un gran desgaste. Un gran partido para mandarlo a guardar. Y de esta manera liquidar la historia. Quiere la branja en Panadino. El cuarto gol para el Gaucho. El cuarto que llega de la mano de Franco López. Y un gol que lo coloca ahí. Lo deja bien arriba. Presionándole. Comiéndole los talones. Al equipo de Uruguay. Montevideo no rindiéndose. Tampoco. Del Miramar que está un poquito más lejos. El sueño de primera sigue en la mira. De la mano de Franco López y sus goles. Festeje Progreso. Festeje. Lo gana definitivamente el Gaucho 4-2 sobre Cerrito. Todo comienza de un nuevo córner. Termina despejando Cerrito. Ahí al borde del área estaba Colmán que define. Rebota a Ufa. Llega a atajar la pelota. Pero allí en el rebote estaba Franco López. Que lo único que le faltaba en esta tarde era su gol. Y lo tuvo. Definió muy bien el jugador que le por lo menos asegura por ahora los tres puntos a progreso. Sport 8-90 más. Mucho más.